Circular por la calle principal y los pasajes de la comunidad llanos de San Cristóbal del distrito de San Vicente se ha vuelto complicado según los habitantes, esto lo atribuyen a las malas condiciones en las que se encuentran Salimos con los vehículos, pues se los arruinan cada rato, hules y todas las cuestiones pues en otras palabras, hasta las latas de los carros se andan cayendo porque las calles están demasiado arruinadas Las personas de la tercera edad comentaron que debido a que no hay otra vía, de forma obligatoria y con temor a caer se les toca caminar sobre esta calle Pone el liso y al caer se puede pegar un pie uno, si quisiera que los ayudara a poder hacer el pavimentado Las familias residentes en la zona manifestaron que también carecen de un proyecto de agua potable y quienes los abastecen no quieren llegar por el mal estado en que se encuentra la calle No poseemos agua potable, entonces pedimos también a las personas correspondientes que nos ayuden con un proyecto de agua potable porque compramos el agua entonces y con la calle en mal estado ya las personas que nos vienen a vender el agua ya no quieren bajar Pobladores esperan que esta problemática sea solventada lo más pronto posible Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez